Comenzó su carrera en México presentándose en cabarets como La Fuente, El Señorial, La Concha, El Patio, Los Globos y Terraza Casino. Trabajó en alrededor de 20 películas del cine mexicano. Sus primeras incursiones en la televisión fueron en los años 70 en varios programas de comedia. La mayoría del productor Humberto Navarro, como el show de Bartolo con el cantante Enrique Guzmán. En 1978, el productor Humberto Navarro la incluyó en el programa de La Carabina de Ambrosio. Pero siete años después, fue reemplazada por Lucila Mariscal. Ya en ese tiempo, comenzó a demostrar síntomas de tristeza y depresión. A partir de ese momento, enfrentó el desempleo y la soledad, factores que terminaron por agudizar su previa condición depresiva. Velasco padeció la discriminación, el rechazo de productores y empresarios que no la volvieron a contratar. Había perdido la belleza con la que en otros tiempos conquistó a decenas de hombres. Ante esta situación, Javier López Chabelo trató de contratarla para un nuevo proyecto de televisión. Sin resultados, sin deseos de trabajar y sintiéndose sola. Judith Velasco se enclaustró en un departamento de la Colonia del Valle, de donde salió una mañana solo para suicidarse. Te, te, te.